Dale, me saqué una batería, pero yo quiero saber que yo voy a hacer con esto ahora. Como que hay algo, pasa allá. ¡Epa! Pero la niña está rica hoy. Estos son po altos. Oye, te vi desde allá. Ese dinero como que me reflejó así en los ojos. ¿Qué es lo que pasa? Ese brillo allá. Y después, esta papeleta que tú tienes. No, voy a poner la mano, que tengo mucho que no le pongo la mano. No, pero eso me quedó bien. Ya pasa, ya pasa, ya pasa, dame una de esas. Uh-huh, dale una de esas. Ya, de serio, más, oye. ¿Cuánto quieres? Chequea, chequea, mira. Chequea a esto. ¿Una pasola? La estoy vendiendo. En 30. ¿Cuánto? En 30 para ti. Tú nunca te has montado una pasola. Te imaginas tú ahí calibrando. ¿30 mil? 30 mil pesos. ¿Qué son 30 mil pesos para ti? Mira cuando tienes ahí. Ajá, esto es lo que son 5 mil pesos ya. Son 5 mil pesos ya. Esto vale 30, eh. Son 30, son 30. Chequeala si tú quieres ahí. Esta pasola está sucia, mira. Ajá. ¿Y qué tú me vas a contar por ese sucito? Yo creo que no tiene gasolina tampoco. Bueno, pues se le echa. Ah, pero no me vas a quedar entonces. ¿Cómo que no? Chequea bien que eso está nuevo. Eso está en la leche. Y no es leche cortada tampoco. No, no, no. No, no, eso va a no para mí que haga. Dame 30. ¿25? No. ¿20? 5 mil. ¿Cómo? 5 mil. Tú me ves, mira, está loco. Es como que 5 mil. No, esperate. No, esperate. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí hay 5 mil. Ya, de 30 mil me bajaste así. Tú como que eres negociante, pero nada, entonces. Ahí está, hablamos bien. Espere, espere, sigo acá. Yo no te manejo esta persona. ¿Y a mí qué me importa? Venga, venga, la voy a pagar. Aquí está mi chofer. Que sea tu chofer. Sí. ¿Y qué tú me vas a pagar ahora por eso? 100 pesos. 100 pesos y tú no tienes más ahí. No, nada más, no, 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 no. ¡Pues a la desgracia! ¿Estás loca? ¿Cómo estás? Ya, si de mí me ponen tranquilos. Vamos a seguir. ¿Eto ahí? ¡Vamos! ¿A dónde? ¡Vamos! ¡Vamos, que está por la mía, ya la compré. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¡Ahora no importa el precio! Pero vamos, vamos. Eran 30, y me dio cinco más. ¡Otra gente, aquí arriba! ¡No, tengo chocolate! es tuya la paso de la jalada hace daño y le da el paso que usted me va a sacar de ahorita ay diosito vamos a buscar el amigo mío el amigo tuyo tanta gente que aquí tanta gente en esta paso y hable menos que usted me ha hecho feo y ya usted te pago y el chamasquito cupo ahí este paso es miña señor amigo agárrense dios mío qué aburrimiento en este campo no aparece nada vámonos vámonos cómo vámonos esto en un carro no vámonos amigo usted no cabe ahí ay santo padre y te montaste tú estás vivo ahí todavía ok está vivo ay es aquí y aquí es donde usted va a montar ahora para la nube a mí y donde está la nube a suya y ahí está si es a mí montame bueno ya busca la venga la madrina de ustedes es que la va a montar a ella tú estás loco ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy!